Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y qué significaría esto? Bueno, efectivamente son una serie de condiciones, más o menos de esperar, como que el país está comprometido en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, etc. Y también en esta que usted ha citado, pues es evidente que es una de las garantías que ellos exigen de todos sus socios comerciales que repiten los fallos arbitrales. Bueno, nosotros tenemos tres o cuatro pequeños problemas con compañeras americanas que están todos, a mi juicio, en vías de solución. Así que yo creo que no tendríamos dificultad en que para cuando el acta entre en vigor el primero de octubre, el Perú esté declarado elegible para recibir sus beneficios. Aplicado al caso específicamente de Lori Berenson, que es el caso que está en tema ahorita en estos momentos, ¿qué significaría esta condición? No, no creo que ese caso tenga aplicación ni intervención en este proceso. ¿No habría ninguna interferencia en todo caso? No, de ninguna manera. Creo que será un caso separado, a tratar de separadamente. Así que en este caso nosotros estamos restringidos a los aspectos comerciales, como decía, de proceso legal, intraparente, etc. Todos los cuales estoy seguro que vamos a poder llenar y satisfacer. Ahora, ¿a fin de qué señalen estas condiciones? ¿Perdón? ¿A fin de qué señalen estas doce condiciones, siete de ellas obligatorias? Bueno, porque lógicamente Estados Unidos quiere que sus empresas y sus ciudadanos sean tratados con el respeto a la ley, a las disposiciones, a los tribunales, a las fallas arbitrales, como usted menciona, etc. Así que son garantías que ellos se toman para que sus intereses no sean maltratados por un tratamiento injusto o ilegal. Pero le quiero decir, hablando de cosas más puntuales, que acabamos de ganar una batalla procesal en el Senado, justamente, que es la previa a la votación final, que es el cierre del debate. Se ha votado en el Senado hace cosa de media hora, el cierre del debate, que se ha ganado por 64 a 32. Ahora ha empezado el debate, que puede durar algunas horas, y acto seguido se pasaría la votación. Claro, usted justamente leía hoy día en uno de los artículos publicados también en algún diario local, usted dijo, estamos al borde del triunfo total. ¿Qué esperamos de aquí en adelante? Bueno, esperamos pues que el Senado efectivamente apruebe el APA, con lo cual quedaría definitivamente convertida en ley del Congreso y lista para la firma del presidente Bush. Pero esta firma puede darse en el momento que el presidente lo quiera hacer, en función de su estrategia política interna o internacional. Así que todavía no tenemos una versión exacta de cómo sería esto. Esto, lógicamente, no lo querrán tampoco divulgar hasta que se produzca el voto. Y, en consecuencia, tenemos que tener un poquito de paciencia nomás y esperemos que la suerte nos siga acompañando. Ahora, también se indica que para un correcto aprovechamiento del APA se requiere solucionar algunos diferenciados judiciales con empresas estadounidenses. ¿Esto significaría qué exactamente? ¿Qué implica esto? Bueno, a eso me refería, ¿no? Que, digamos, esos procesos se conduzcan de una forma ajustada a la ley, a los procedimientos arbitrales, a las regulaciones del Estado, en fin, que se respeten las reglas de juego. Y eso es lo que hemos estado haciendo y eso es lo que, de aquí a octubre, como digo yo, estimo que estarían o solucionados los problemas esos o en vía de solución. Porque tampoco es cuestión de simplemente hacer lo que las compañías quieren, sino una solución, pues, equitativa, justa y que respete, como digo, los marcos legales del Estado. Y, bueno, vamos a ver imágenes exclusivas desde Miami de Roselvira Cartagena. Me estoy olvidando de algo. Sí, viene un grupo, un grupo llamado Los Fernández, Amenizar la Noche. Espero que bailen con Gisela, todos ellos. Y, para empezar, algún temita serio, pues, ¿no? Para no ser pura pacharacada, vamos a tener un avance de una vida secreta que creo que va a ser sumamente polémica y llena de nuevas revelaciones. Maritza Garrido Leca, hace 10 años, se convirtió en el eje de la noticia porque esta chica de buena familia, bien educada, artista, ¿no? Bueno, resultó siendo una cabecilla senderista, la vimos todos estupefactos y se volvió, ante la prensa mundial, en un verdadero ícono de lo que había sido el terrorismo en el Perú. En la última edición de la muy prestigiosa y lujosa revista colombiana Gatopardo, en cuya portada aparecen, no sé por qué, Tom Cruise y Spielberg, cuando es una revista latina, pero le gustan a ellos siempre las estrellas de Hollywood, sale una nota sumamente interesante denominada Las Prisioneras. Las Prisioneras. Es un reportaje que firma la colega Caroline Wolfensohn, que estoy seguro no tiene nada que ver con los miserables Wolfensohn del diario El Chino, porque escribe muy bien y es una chica decente. Escribe un reportaje extenso sobre las terrucas, ¿no? Sibila Redondo, Lori Berenson, entre otras, y le dedica largos párrafos a Maritza Garrido Leca. Ahora, yo solamente quiero citar un par de párrafos que me han parecido estremecedores de este reportaje de Gatopardo, para dar paso al avance de vidas secretas, que creo que va a dar muchísimo que hablar. Le preguntan a Maritza Garrido Leca sobre Marilena Moyano, que es, como todo el mundo sabe, una heroína popular, esa mujer valerosa de Villasalvador, que luchó, abrazó partido contra la pobreza de su pueblo, y que fue salvajemente asesinada en un crimen que todos los peruanos recordamos. La periodista le pregunta a Maritza Garrido Leca sobre Marilena Moyano. Miren lo que responde. Suelta un nombre, dice Caroline Wolfensohn. Marilena Moyano, una de las dirigentes populares más importantes de Villasalvador. ¿Qué dice Maritza? Ella comercializaba con el hambre de los pobres. Si llegaban 50 sacos de arroz para los comodores populares, se guardaba 20 sacos para su beneficio. Y por otro lado, abiertamente declaró su apoyo a los militares, nuestros enemigos políticos. Entonces, públicamente reconoció su pertenencia al bando contrario. Había que matarla. Eso dice la misma persona que ahora está pidiendo ante la justicia peruana un habeas corpus para reducirle la condena, porque dicen que no es justo que la pobrecita tan guapa, tan linda, tan inteligente, tenga una condena de cadena perpetua porque ella es una ideóloga y ella nunca cometió ningún crimen. Acá está diciendo que había que matar a Marilena Moyano. Y no solamente eso, no solamente eso. La frase con que termina esta conversación entre terroristas en el penal de Santa Mónica es francamente escalofriante. Su cabeza terminó por un lado, su cuerpo por otro. Ella se lo buscó, dice la compañera Aurelia, amiga de Maritza. Y uno leyendo este reportaje, en momentos pasa del asombro hasta la cuasi admiración, porque hay cosas de la biografía de Maritza Garrido Leca que realmente a uno le generan un conflicto de emociones, porque en algunos pasajes de esta entrevista ella cuenta cómo eran sus días y sus noches en las celdas de estos penales inhóspitos en las alturas, como Yanamayo, como Socavaya, que son lugares terribles y en los que además el gobierno de Fujimori las tenía en unas celdas de cuatro metros cuadrados. Y Maritza cuenta algunas cosas que nunca ha contado, como las siguientes. Dice, las conchas de los choros, de los choros, de los mariscos, son buenos lapiceros y me sirvieron, dice Maritza, para escribir en las paredes y estudiar inglés. Tomé el examen de inglés ahí en Yanamayo, requisito que tenía pendiente para mi bachillerato, y lo aprobé. Dice, hace dos meses vinieron a la cárcel tres profesores de la Universidad Católica y sustenté mi tesis allí en el taller de costura de la cárcel y ya soy bachiller. Ahora mi objetivo es estudiar una maestría por correspondencia y sueño con que el internet entre a la cárcel algún día. Bueno, uno lee eso y se conmueve y dice, ¿qué ejemplo de mujer? ¿qué valor? ¿qué temple? Pero luego, líneas más abajo, leemos diciendo que había que matar a Marilena Moyano. ¿No? Francamente, es un personaje enigmático, fascinante, y esa es la historia desconocida que mañana nos presentará vidas secretas. Adelante con el adelanto. Maritza lo tenía todo para ser feliz. Juventud, belleza, inteligencia y mucho talento para el arte. Pero todo eso quedó atrás de un momento a otro. Más exactamente, la noche del sábado 12 de septiembre de 1992, cuando un grupo especial de agentes de la Dincote allanaría una casa de dos pisos ubicada en Los Sauces, en Zulquillo. Al hombre le pueden quitar las cosas, no es lo que tiene zafas. A nadie, así lo maten. Quien custodiaba al camarada Gonzalo, era una bailarina de danza moderna. Con fumación, bailarina profesional. Maritza Yolanda Garrido Le Carrisco, nació el 27 de marzo de 1965. Fue precisamente su madre quien la motivó a estudiar ballet, cuando ni siquiera era una adolescente. Era una hermosa chica con muchísimo talento, muy inteligente. Sorpresivamente, el 2 de agosto de 1985, y cuando ella tenía solo 20 años, Maritza contrajo matrimonio con Saúl Eduardo Mankiewicz Lisiech. Saúl Mankiewicz brindaba servicios a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. En medio de sus estudios universitarios, Maritza viajó dos semanas a Cuba. Según sus amigos, ese viaje le sirvió para definir ciertas posiciones políticas. Fue entonces que su tía Nelly, preocupada por el rumbo de su sobrina, la invitó a su casa. Le obsequió algunos libros de ideología maoísta. Y tras intensas charlas de madrugada, empezó a advertir que Maritza podría ser útil a su organización subversiva. Maritza ya había sido captada por el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo, de Sendero Luminoso. Nadie entendía qué hacía Maritza, talentosa, bella e inteligente, con un tipo seco y sin brillo, como Carlos Inchaustegui. Lo cierto es que en el verano del 92, ambos ya eran pareja, y miembros del círculo más cercano al jefe de Sendero Luminoso. Se trataba indudablemente de dar la impresión entre el vecindario, que era una pareja, pozos, se emisionó a un elemento de esa unidad para que diariamente hiciera el recorrido con el camión que recoge la basura, y se encontraban cajetillas de cigarrillos, de la marca que consumía Irma Luzmán, con unas inscripciones vinculadas a Sendero. Dos amigos de Maritza fueron a visitarla, Celso Garrido Leca y Patricia Aguapara. Los acampañados están a la puerta, y cuando se abrió la puerta de calle, ingresó un tropel de gente, que los avasallaron totalmente, los derribaron en el jardín. Ella negaba ser miembro de Sendero Luminoso. Mi actividad es ser una bailarina. ¿Sabes lo que soy una bailarina de danza contemporánea? Sí, bueno, no se sabe. Pero esa es mi actividad principal. Y dicto clases y bailo. ¡Defender! ¡El marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo! ¿Usted no se considera terrorista? No, por supuesto que no. Cuando Sibila Redondo le sugiere a Maritza Garrido Leca que acepte una entrevista de la reportera de Gato Pardo, se lo explica de esta manera. Tienes que entender que nosotras, le dice a Maritza, somos la carne que permitirá conocer los huesos. Lo que vale son los huesos. Entonces, aprovecha que nosotras sí vendemos, y los periodistas necesitan vender. ¿O no es así? Estrategia de marketing hasta en Sendero Luminoso. Mañana tendremos la biografía completa de Maritza Garrido Leca, que seguramente va a generar algunas cejas enarcadas y algunos comentarios seguramente no muy amables, pero nos resulta sumamente difícil hacer una biografía misericordiosa y tolerante de un personaje como Maritza, que fue parte de toda esta orgía sangrienta que desencadenó Sendero Luminoso en el Perú. Nosotros vamos a una pausa.